... Janets Jansa es el primer ministro esloveno. Desde el pasado mes de enero su país ocupa la presidencia rotatoria de la Unión Europea. Es el primero de los denominados nuevos miembros que asume esa responsabilidad. Todo un reto, teniendo en cuenta que ha tomado el relevo de Portugal, cuya gestión fue un éxito, y que en junio le pasará el testigo a Francia. Bienvenidos a Euronews. La presidencia eslovena de la Unión Europea está a punto de finalizar. ¿Puede hacernos un balance de cómo ha sido hasta ahora y decirnos qué piensa hacer en adelante? Hasta ahora hemos demostrado que asumir la presidencia de la UE no es una tarea tan complicada para un nuevo miembro. Y eso ya es bastante, porque hemos tenido que lidiar con dosieres bastante farragosos. ¿Están ustedes preparando alguna medida especial para luchar contra la ralentización económica? En primer lugar, la situación de la Unión Europea, tal y como explican los análisis, es mucho mejor que la situación de Estados Unidos. Así que no creo que aquí vaya a haber recesión. Como muy bien ha dicho usted, sufriremos sí acaso un periodo de ralentización. ¿Cree que el Banco Central Europeo reducirá los tipos de interés después del verano? Ya sé que va a responderme, que se lo pregunte a Trichet, pero en fin. Efectivamente, debería hacerle esa pregunta a Jean-Claude Trichet. Pero bueno, yo creo que si las cosas siguen como hasta ahora, habrá que adoptar alguna medida, y quizás sea esa. De todos modos, nuestro principal problema es la inflación, y la fortaleza del euro es una buena defensa contra el elevado precio del petróleo. Otro asunto que ha surgido durante la presidencia eslovena es la Unión Mediterránea. Supongo que estará usted preparando la Cumbre de París, que tendrá lugar durante la presidencia francesa. ¿Qué piensa usted de todo esto? ¿Qué propone? Necesitamos actualizar el proceso de Barcelona. Relanzar la cooperación en el Mediterráneo de eso no cabe duda. Pero no necesitamos crear otras instituciones para ello. Ya existen las instituciones europeas. Digamos que no me parece correcto dividir a Europa por este asunto, entre los países ribereños del Mediterráneo y los que no tienen salida al mar. ¿No cree usted que aferrarse al proceso de Barcelona, como se dijo en la última cumbre, pueda acabar debilitando esta iniciativa de cooperación mediterránea? ¿Por qué Barcelona no fue precisamente un éxito? Al principio sí fue un éxito, pero la situación ha cambiado mucho desde que arrancó el proceso. Y necesitamos actualizarlo, eso es todo, concretar proyectos y ampliar los campos de cooperación. Y si me lo permite, Eslovenia puede contribuir a concretar esos proyectos con la Universidad Euro-Mediterránea que pensamos inaugurar el próximo mes de junio. Hablemos de Kosovo. ¿Cree que declarar la independencia unilateralmente ha sido una maniobra inteligente? Habría sido mucho mejor encontrar una solución negociada entre Prístina y Belgrado, intentar una cohabitación entre las naciones Serbia y Kosovar. Pero creo que esa posibilidad se esfumó durante la era Milosevic. Permítame hacerle una última pregunta. Está sobre China y el Tíbet. ¿Cree que la Unión Europea va a tomar una postura común antes de los Juegos Olímpicos? La Unión Europea está comprometida al 100% con los derechos humanos y, por tanto, condena cualquier violación de estos derechos y cualquier represión de cualquier minoría por el hecho de que se manifieste pacíficamente. Ahora bien, no se puede actuar a la ligera porque sin China, por ejemplo, no se puede alcanzar un acuerdo mundial sobre el cambio climático. Además, Pekín es un socio comercial muy importante para la Unión Europea y, lo queramos o no, todo eso influye. Es cierto que tenemos que valorar los pros y los contras de nuestra relación con China, pero de todos modos no creo que boicotear los Juegos sea una decisión acertada, simplemente porque hay que saber diferenciar entre deporte y política. ¿No teme usted que alguien desde Belgrado intente comparar la situación de China y Serbia? Hay una gran diferencia entre ambos casos. Kósovo está en Europa y el Tíbet no pertenece a este continente. El Tíbet forma parte de nuestro mundo, eso es cierto, y por tanto nos inquieta todo lo que tenga que ver con el respeto de los derechos humanos. Pero no está en Europa y la UE no tiene el mismo margen de maniobra dentro de Europa que fuera de ella. Muchas gracias, presidente. Gracias. 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 Gracias.